En el verde paisaje entre cerros y desfiladeros se encuentra el pintoresco pueblo de Charcana, en la provincia de La Unión, departamento de Arequipa. En este lugar permanece viva una de las tradiciones andinas más antiguas, la fiesta del escarbo de Asequia. La responsabilidad de llevar a cabo esta fiesta costumbrista la tienen cuatro encargados. Antes, llamados cargullo, término quechua que significa quienes detentan el cargo de la celebración, hoy se les denomina cargontes y son de los barrios de Supalta y Humara. Dos del barrio de Humara, dos del barrio de Supalta, que somos de Supalta, el señor Rusiel, mi persona, don Juvenal, de Humara, el señor Enrique Quispe, el señor Lucho Medina y hermana. Teniendo como marco el impresionante paisaje altoandino y el hermoso cielo azul, la fiesta tradicional del escarbo de Asequia en Charcana se revisó a los días centrales 29 y 30 de julio. Esta simpática celebración tiene su razón de ser en el antiguo sistema de canales y regadío, como también en el origen de la fuente principal de agua de Charcana. Reúne cada año a todo el pueblo para su mantenimiento y conservación. Ponen de manifiesto costumbres como el aguilanto, la entrega de productos que hacen los compadres, parientes y allegados a los cargontes. Se realiza el primer día muy temprano a las 5 de la mañana. Es una forma de retribución por organizar la fiesta. Les hacen entrega de presentes, dinero, vino, cerveza y productos agropecuarios. El acto de colocar presentes sobre el atuendo de los cargontes se denomina Pusari. Los invitados llevan también el malqui. Son varios postes altos conteniendo una variedad de productos para los cargontes. Luego del aguilanto y después que los anfitriones ofrecieran a los visitantes un rico fatachupe, caldo hecho de maíz reventado y de haber compartido un bailecito entre los presentes, se dirigen a la plaza de Charcana. Se reúnen aquí los cargontes y quienes les acompañan para dirigirse luego a la toma de agua matriz. Van también los jóvenes braceros que se encargarán de dar mantenimiento a la acequia principal. Los cuatro cargontes de la fiesta hacen su encuentro en este lugar para rendir honores a la patria. El día es diáfano y la comunidad entera, acompañada de música, avanza hacia la fuente que provee de agua a sus campos agrícolas. Al llegar al lugar, tanto cargontes y autoridades como la comunidad efectúan un rito solemne en homenaje al agua, intercambian coca y liban licor frente a la fuente. Parece que expresaran su agradecimiento por el tan preciado líquido. Hacen lo mismo que sus antepasados, cuya adoración a antiguos dioses y divinidades estaba basada en la naturaleza. Cada cargonte ha traído una botella de champán que lanza a la roca húmeda. Es su ofrenda junto con las hojas de coca. Con la ceremonia, los braceros trabajan en la limpieza del canal principal. Se mantiene así una sequía libre de maleza para el correcto discurrir del agua. Al pasar de este cargo, voy tan emocionado porque es mi tierra. Por eso invito a todos los turistas, a todos los turistas extranjeros y nacionales que vengan a Charcana a conocer. El pueblo regresa dando vivas por la ocasión en ambiente de gran alegría y fiesta. Vuelven al lugar donde izaron antes la bandera nacional y en donde se sitúa una gran mesa. El pueblo espera que los braceros culminen su trabajo, quienes al finalizar su faena, desfilan junto con otros partícipes de la fiesta. Así proceden todos los asistentes a degustar de exquisitos platos típicos preparados y traídos por laboriosas mujeres de Charcana. La fiesta continúa por la noche, donde se baila y se comparte al son de las bandas musicales. Al día siguiente se desarrollan más actividades, entre las que destaca otro almuerzo de confraternidad en Cochapampa. El estanque de agua, donde se ha efectuado otro rito al agua. Esta es la fiesta de escargo de acequia en Charcana. Fiesta costumbrista a la que llegan los hijos del distrito, procedentes de varias partes del país y del extranjero. Se unen a los pobladores, orgullosos de mostrar sus tradiciones y el bello atractivo natural que poseen en la Reserva Paisajística de la UNEO. Esperan que los turistas conozcan sus atributos y pronto los visiten para darles una gran acogida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!